Bienvenidos a una edición especial desde Shanghái para seguir mejorando nuestras webs. Mejorando la web. Estamos en la Expo Shanghái 2010 en Shanghái, en la fila para Tailandia. No hay internet, ni siquiera hay wifi de pago, así que no podemos hacer mejorando la web hoy. Pero decidimos hacer unos videos y luego a ver si YouTube se apiada de nosotros. Cuando hablamos de SEO, cuando hablamos de posicionamiento, a mí me gusta pensar en competencia. Me gusta pensar en una carrera donde tú estás participando con muchísima más gente, que depende de tu nicho. Y es una competencia, es todos contra todos. Y en algunas disciplinas hay mucha más gente, mejor entrenada, que es más cabrona. ¿Cierto Freddy? Es verdad. Sin embargo, el SEO no se trata de tener trofeos. Mucha gente cree que lo importante del SEO es tener una, dos o tres palabras clave y en esas estar de primeras. Y nada puede estar más alejado de la realidad. Lo que realmente importa cuando ustedes quieren conseguir tráfico es tener el long tail. Tener muchas palabras clave, no importa que no estemos de primeras, de segundas, de terceras. Pero si tengo 500 palabras clave, 500 palabras clave, en las cuales yo esté de segunda o de terceras, tengo mucho tráfico que si estoy en una sola palabra clave de primeras. No es tener trofeos, es estar en muchos lugares y tener muchas palabras. Crear mucho contenido y muchas URLs. Long tail, la larga cola, va a ser un concepto súper claro y que de hecho se ha desarrollado muchísimo. Si nunca han leído al editor de Wire, a Chris Anderson con su libro Long tail, les recomiendo que por lo menos entiendan un poco el concepto que él tiene, de dónde viene y por qué es tan importante en todo el mundo del SEO. Otro tema que es muy importante a la hora de construir SEO es el tener suficiente relevancia para que haya pistas o hayan enlaces que lleguen hacia nosotros. Creo que uno de los puntos más importantes en el tema del SEO es el link painting, es el conseguir enlaces y es el conseguir goodwill, que la gente simplemente se dé cuenta que ahí estemos y nos apunte. Esto tanto a nivel de conseguir links entrantes como conseguir un poco de tema de social media. No, 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 no diga social media, Cristian. Perdón, perdón, perdón a todas las madrecitas que se dedican a social media, la verdad un saludo acá desde Shanghái. Recuerden que la madre de él, la mía, en general todas las madres son social media experts. Pero Cristian tiene razón, hay una cosa muy... les pongo un ejemplo claro, mint.com, M-I-N-T.com es una aplicación web para manejar todo el tema de finanzas y ellos lo que hacen es que tienen un blog lleno de datos financieros muy muy interesantes, totalmente anónimos, pero que toman de su aplicación y los comparten gratis con la gente. Son estadísticas, gráficos, etcétera, muy sencillos, que hacen que muchas personas quieran compartir ese enlace, ponerlo en DIC.com, en Meneama, etcétera. Si ustedes comparten un poco del conocimiento que tienen, lo entregan en un blog o en ese tipo de lugares, muy seguramente van a poder darle mucho, mucho, mucha publicidad a nivel de SEO, a nivel de enlaces y a nivel de tráfico a su sitio web. Solamente para cerrar, disculpa Cristian, solamente para cerrar, hagan algo más y es hagan muchas URL's de muchos temas. Si ustedes tienen un sitio web de cocina, hablen de cocina, hablen de ingredientes, hablen de salud, hablen de granjas, hablen de agricultura, hablen de tanto como puedan del tema como sea posible. Huelvanse expertos y llenen su sitio web de trozos de conocimiento. ¿Tú crees que sería bueno más que expertos? Yo diría que hay que liderar segmentos, hay que realmente establecerse en un segmento y buscar un espacio donde uno pueda dar un valor, pueda aportar lo que tiene y hay que compartir. El internet es para compartir. Si uno quiere que luego compartan enlaces hacia uno, uno también tiene que hacer lo mismo. Y nada, para los que vienen a la Expo de Shanghái, Singapur, evítenlo. Nunca vengan al de Singapur, Dios mío. ¿Y Tailandia? Buenísimo. Tailandia es genial, pero Singapur no venga. Hay tres claves para el SEO, que son las tres claves que si ustedes las tienen, tienen casi que el 90% del SEO. La primera de ellas son direcciones, la URL, una URL que tenga palabras clave, que esté concreta, que no tenga cosas como signo de interrogación, ID, igual 24, no. Miren las URLs que genera WordPress, blog.com slash título guión del guión post slash. Ese es casi que el mejor tipo de URLs. Luego sigue los títulos. Lo que ustedes colocan en el título que se ve arriba, es una de las cosas a las que Google y en general todos los buscadores les dan más importancia. Tengan muy claros los títulos, quiten cosas como el nombre de su blog. No le pongan signos raros, corazones, puntitos, bla, bla, bla. No, solamente lo que realmente importa. También tengan en cuenta que el título es la principal razón por la que los usuarios dan click a su resultado. Así sea el último, o el tercero, o el quinto, o el que sea. Y por último, la semántica. Tengan párrafos con P, no tengan contenido con un montón de tablas. Pongan los títulos del post en H1 y los subtítulos en H2. No pongan los subtítulos en H2 y eso es estúpido. Otra cosa que es estúpida es colocar el nombre de su blog en H1. No, 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 no. Coloquen el título del post en H1, subtítulos en H2 y tengan buena semántica. Y bueno, disculpen que esta vez no hay un mejorando la web en vivo con nosotros, pero estamos seguros de que Mariano nos acompañó y nos ayudó en la distancia. Saludos Mariano. Muchas gracias Mariano. A la próxima te tienes que venir para que hagamos el viaje todos juntos acá con Flappy, que también nos ha ayudado mucho hoy. Flappy está en este momento en la cámara. Saludo a Flappy. Saludo entonces. Muy gracias. Y nada, este mejorando la web fue un poco más corto y no cubrimos el programa que queríamos cubrir en el tema SEO. Pero la próxima clase nos reponemos. En China lamentablemente Ustream está bloqueado por el gran firewall y aunque intentamos utilizar VPNs y utilizar proxys para sobrepasarlo, no podemos. Entonces antes de hacer un programa en el que sabíamos que se iba a caer y no íbamos a tener buena calidad, decidimos mejor hacer estos pequeños videos y subirlos al YouTube. Así que nada, terminamos. Y la próxima semana nos vemos desde Corea. Corea del Sur es una de las ciudades que tiene la mejor conectividad, bueno, uno de los países que tiene la mejor conectividad a Internet. 36.5 megabits por segundo es el promedio de las conexiones de casa de allá. Así que desde allá estoy seguro de que vamos a poder transmitir Mejorando la Web y no vamos a dedicarnos tanto a turistear sino a usar el Internet. Así que nada, sigamos con la A.S. Yo soy Freddy y nos vemos en el próximo Mejorando la Web. La próxima semana es de Corea. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!